Caníbales Si tu mujer tiene hambre Dale, dale, dale de comer Si tu hombre tiene hambre Dale, dale, dale de comer Si todos tenemos hambre Alguien, alguien, alguien tiene que ser El que nos quite el hambre Pero no cualquiera puede saciarnos bien Puedes saciarnos bien Puedes saciarnos bien Puedes saciarnos bien Puedes saciarnos Música, dientes y pasos El ritmo caliente Suenan los tambores ¿Dónde están los tenedores? La mesa servida Me falta el cuchillo Se te cae la saliva ¿Cuál es la salida para tanta hambre? Cada uno que elija Y lo que le sirva Que se haga el valiente Si tu mujer tiene hambre Dale, dale, dale de comer Si tu hombre tiene hambre Dale, dale, dale de comer Si todos tenemos hambre Alguien, alguien, alguien tiene que ser El que nos quite el hambre El que nos quite el hambre Pero no cualquiera puede saciarnos bien Puedes saciarnos bien Puedes saciarnos bien Puedes saciarnos bien Puedes saciarnos, puedes saciarnos Que tu boca se pegue a la mía Como chicle nuevo Que la tupola de la vida Ya no deje girar Que el papel con tu nombre Se mezcle con muchos más Y que caiga y que caiga Pero pocos van a durar Dime a ver Y ya lo ves Y ya lo ves Con la media pinta Y no deje ser Que estás también Más linda que nunca Si tu mujer tiene hambre Dale, dale, dale de comer Si tu hombre tiene hambre Dale, dale, dale de comer Si todos tenemos hambre Alguien, alguien, alguien tiene que ser El que nos quite el hambre Pero no cualquiera puede saciarnos bien Puedes saciarnos bien Puedes saciarnos bien Puedes saciarnos, puedes saciarnos, puedes saciarnos Puedes saciarnos bien